hola a todos y bienvenidos al home live streaming de hoy mi nombre es noemi simón y soy agente comercial en lucas fox hoy les vamos a mostrar un maravilloso apartamento de 180 metros cuadrados en la zona de el born pero antes de empezar me gustaría recordarles que pueden hacer cualquier pregunta que deseen utilizando el chat en vivo y nosotros les iremos respondiendo en tiempo real vamos a comprobar si todo el mundo está listo para empezar genial parece que sí así que síganme perfecto primero de todo me gustaría hacer un pequeño resumen sobre las características principales de la propiedad y luego vamos a irles mostrando con más detalle cada una de las estancias para que tengan un mayor entendimiento y una mejor perspectiva de la distribución del espacio actualmente nos encontramos en la zona de salón y zona de descanso con galería pero antes de empezar a mostrarles esta zona me gustaría recordarles algunos detalles sobre el edificio el edificio data del 1936 es un edificio modernista dispone de ascensor y también tiene detalles típicos de este tipo de fincas como puedan ser los techos altos tenemos molduras en los techos también tenemos puertas originales y suelos que han sido restaurados los originales además de algunas ventanas tintadas que les mostraremos en un momentito por lo cual como pueden imaginarse la propiedad tiene muchísimo carácter se trata de una zona de un apartamento de 180 metros cuadrados con cuatro dormitorios y dos baños y se encuentra en la tercera planta real de un edificio como les comentaba del 1936 la ubicación es ideal nos encontramos en la zona de born alto estamos a tan solo unos pasos del palau de la música además muy cerca de la emblemática vía laietana muy buena conexión con transporte público a tan solo unos metros tenemos la parada de urquinaona y también a tan solo un paseo de cinco minutos tenemos la zona de arco de triunfo y el par de la ciudad ella en cuanto a ubicación es ideal tanto para aquellas personas que buscan una primera como una segunda residencia ya que tenemos todo tipo de servicios a nuestro alcance como bares restaurantes opciones de ocio etcétera ahora sí vamos a empezar a mostrarles esta estancia en la cual nos encontramos que forma parte de la zona de día como pueden ver es muy amplio el salón tenemos suelos de madera la reforma se hizo en el 2013 utilizando materiales de altísima calidad como pueden ver tenemos también una chimenea lo cual hace que el espacio sea muy hogareño y muy agradable si pasamos por aquí tenemos una preciosa galería que tiene carpintería de altísima calidad tenemos doble acristalamiento y además da a un patio interior de isla por lo cual es muy tranquilo no hay nada de ruido tenemos este gran ventanal que va de lado a lado de la estancia y permite que entre muchísima luz natural y como pueden ver les comentaba que los suelos originales han sido restaurados y preservados durante la reforma lo cual le da muchísima personalidad a este espacio esto es ideal para relajarse al final del día tenemos una preciosa zona de lectura con muchísima luz durante todo el día y esta zona aquí es la zona de comedor formal que es ideal para hacer reuniones con amigos y familia como pueden ver el espacio es muy abierto muy luminoso y muy diáfano lo cual hace que sea muy versátil también y como pueden ver aquí tenemos un dormitorio podría redistribuirse el espacio y ser utilizado como zona de despacho como vestidor o cualquier cosa que se ajuste mejor a su estilo de vida y a sus necesidades y este dormitorio de aquí nos da acceso a un baño completo de muy buen tamaño ambos baños tienen tanto plato de ducha como bañera tenemos una preciosa pica el diseño es muy moderno muy actual pero combina perfectamente con los suelos originales como les decíamos y lo bueno de este cuarto de baño es que podemos acceder a él a través del dormitorio pero también podemos acceder a él a través de la zona de día desde el comedor o ya sea desde la cocina si pasamos por aquí se darán cuenta que el espacio está maximizado tenemos espacio de almacenamiento aquí es perfecto para por ejemplo guardar los abrigos de nuestros invitados o efectos personales y tener el espacio muchísimo más despejado y ordenado estos son los cristales originales de los cuales les hablaba anteriormente son muy típicos en fincas modernistas y fueron preservados durante la reforma esto añade valor a la propiedad y como pueden ver ahora nos encontramos en la cocina la cocina es muy espaciosa es de concepto abierto y está totalmente equipada con electrodomésticos de alta gama tenemos por una parte la barra que es ideal para tener desayuno comida o cena formal con la familia aquí tenemos muchísima superficie de trabajo además de muchísimo espacio de almacenaje en toda la cocina esta sería la placa de inducción de la marca Siemens también tenemos una campana extractora que está integrada perfectamente en el diseño de la cocina y es de la marca Pando que es una de las mejores marcas en cuanto a campanas extractoras tenemos muchísimos cajones armarios etcétera una zona de pica extra grande muy práctica y aquí tenemos muy bien integrado también en el diseño de la cocina el lavavajillas que es de la marca Siemens y es ideal para cuatro o seis personas si pasamos por aquí tenemos el resto de electrodomésticos por una parte tenemos el microondas y el horno también de la marca Siemens tenemos una vinoteca de la marca Lieber que es muy práctico si queremos controlar la temperatura de nuestros vinos esta es la nevera que es de tamaño completo y este sería el congelador así que todo este espacio es de nevera y este espacio de aquí es de congelador vamos a ir avanzando y me gustaría comentarles también que el piso está equipado con aire acondicionado y calefacción por conductos además de calefacción por radiadores tenemos también gas esta zona de aquí es una zona ideal para para utilizar como trastero o zona para dejar todos los productos de limpieza así como zona de aguas para tener la lavadora y la secadora y como pueden ver estamos en la puerta principal donde les hemos dado la bienvenida una vez más se han preservado los suelos aquí también tenemos los marcos originales también preservados y el primer dormitorio que encontramos a mano derecha es el dormitorio principal tiene muy buen tamaño es muy luminoso goza de orientación con luz de día y como pueden ver tenemos espacio para una cama doble tenemos un gran ventanal que nos da acceso al balcón con vistas a San Pedro Mesal y como pueden ver la moldura que enmarca la antigua alcoba fue preservada también durante la reforma lo cual le da más personalidad también al espacio tenemos techos altos molduras originales en los techos y esta maravillosa zona de vestidor con muchísimo espacio de almacenaje además aprovechamos la altura de los techos y tenemos muchísimo muchísimo espacio para todos los efectos personales y esta zona de aquí es la zona del baño es un baño completo en suite que consta de ducha bañera sanitario y una gran pica además como ya sabrán tenemos bidet que es tan típico en las casas de aquí del mediterráneo y esto completaría la suite principal vamos a mostrarles el resto de dormitorios este dormitorio es también exterior entra muchísima luz natural como pueden ver pero a su vez teniendo la ventana abierta tenemos mucha paz y mucha tranquilidad además la carpintería es nueva tenemos cristales dobles por lo cual tenemos insulación tanto acústica como térmica durante todo el año no tenemos que preocuparnos de nada y como pueden ver también tenemos una salida a balcón tenemos un armario de muy buen tamaño que nos permite también tener muchísimo espacio de almacenaje en este dormitorio y como pueden ver los suelos son preciosos son los originales y las molduras de los techos también son preciosas el siguiente dormitorio es este de aquí es un dormitorio que da patio interior por lo cual es muy tranquilo muy silencioso y esto completaría todo el apartamento ahora me gustaría regresar a la zona de salón para hacer un pequeño resumen sobre todo lo que hemos ido mencionando a lo largo de este home live stream y también revelarles el precio de venta así que síganme por favor perfecto pues me gustaría hacer un pequeño resumen como les comentaba de las cosas más importantes que hemos comentado en este video tour empezando por la ubicación como les he dicho estamos en el barrio del Born la zona del Born Alto muy bien comunicados con transporte público a tan solo unos pasos de la parada de metro de Urquinaona también a tan solo unos pasos del Palau de la Música tan emblemático aquí en la ciudad de Barcelona y de Vía Lalletana además estamos en San Peramizal que es una de las calles más emblemáticas de la ciudad y conecta con la zona de Arco de Triunfo y el Parc de la Ciutadella por lo cual es ideal tanto como primera como segunda residencia para aquellos de ustedes que buscan un sitio tranquilo y privado pueden observar que tenemos las ventanas completamente abiertas y no hay nada de ruido estamos en una zona privilegiada de la ciudad y ahora vamos a recordarles también algunos aspectos del edificio y del apartamento en sí el edificio es del 1936, el apartamento se encuentra en una tercera planta real, también disponemos de ascensor en finca y como les decía la reforma se hizo en el 2013 utilizando materiales de altísima calidad como por ejemplo la carpintería y también preservando algunos de los elementos originales, como pueden ver aquí tenemos además la Volta Catalana tenemos los suelos hidráulicos, tenemos la carpintería original, algunas puertas originales y las ventanas de vidrio tintado así como algunas molduras por lo cual el apartamento está renovado y es moderno, está listo para entrar a vivir pero tiene muchísima personalidad, como les decía son 180 metros cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios y dos baños uno de los baños es en suite y el otro tiene doble acceso, conecta por un lado con un dormitorio y por el otro lado con la zona de día, la cocina está totalmente equipada, es de concepto abierto y tiene materiales y electrodomésticos de alta calidad también y por último recordarles que estamos en una ubicación privilegiada por lo cual si alguien tiene alguna duda, llegados a este punto ahora es el mejor momento para preguntar ya que vamos a darles la oportunidad de ver la propiedad una segunda vez y mientras tanto yo voy a estar respondiendo a sus dudas en el chat en vivo me gustaría revelarles también que el precio de venta es de 915.000 euros lo cual teniendo en cuenta la ubicación, el tamaño del apartamento y la condición en la cual se encuentra es una posibilidad que no pueden dejar escapar ahora sí vamos a darles un segundo vistazo al apartamento vamos a darles un segundo vistazo al apartamento Gracias por ver el video. 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 Para cualquier otra duda que tengan a partir de este punto les recomiendo que nos manden un correo electrónico a infolf.lucasfox.com y que si desean solicitar información sobre cualquier otra propiedad o quieren solicitar también otro home live streaming pueden hacerlo si visitan nuestra página web www.lucasfox.com. Ha sido un placer mostrarles este maravilloso apartamento de 180 metros cuadrados en el barrio del Born y espero verles de nuevo muy pronto. Que tengan un feliz día.